Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tengo el iPhone 16 Pro Max. Aquí para hacer un unboxing hay que comenzar. Este dispositivo tiene un precio de lanzamiento de $30,999 pesos. Sí, es un dispositivo exageradamente costoso, aunque no lo más costoso. Encima de él puede haber algunos otros plegables o modelos de otros fabricantes, pero definitivamente que sí es muy costoso. Así que acompáñame a sacarlo de la caja para conocer su contenido, aunque anticipamos que va a ser una caja sencilla, pero en un momento traemos a algunos invitados para que se ponga más divertido el unboxing. Y ya tengo en mis manos este dispositivo, sumamente bonito como estamos acostumbrados del iPhone, aunque debo ser sincero y el diseño comienza a aburrir un poco luego de tantas generaciones con un diseño tan similar. Y obviamente por precio y por fama, popularidad y más, compite directamente contra el Galaxy S24 Ultra, aunque van un poco desfasados en el tiempo, alternándose un poco. Entonces, dentro de algunos meses, veremos la llegada del Galaxy S25 Ultra. Pero al menos en la fecha de su lanzamiento, su competidor directo de Samsung es el Galaxy S24 Ultra, que como ves, viene con un diseño muy diferente en cuanto a las esquinas. Son esquinas mucho más filosas, pero el tamaño será muy similar. Aunque ya sabes que Samsung incluye el S-Pen, que podría ser un factor importante, y también incluirá una cámara adicional de zoom intermedio. A diferencia de Apple, que salta directamente desde 1 hasta 5X, mientras que Samsung salta de 1 a 3 y después a 5. Así que tiene un poco mejor de cobertura en cuanto al zoom óptico. No obstante, la cámara de zoom 3X no tiene un sensor tan moderno, es un sensor que ya se ha quedado un poco desfasado. Entonces, será muy interesante hacer la comparativa de cámaras entre estos dos dispositivos dentro de algunos días, para ver cómo se comportan en la vida real, y no solamente en cuanto a especificaciones. Déjame encender este dispositivo para ver qué más viene en la caja, que ya estamos viendo que es muy poco contenido. Como te das cuenta, nada más viene el cable, que afortunadamente es de buena calidad porque es trenzado, USB-C de ambos lados, la llave de la bandeja, y ya está. No hay mucho más contenido, obviamente que no trae funda, no trae cargador, y trae solamente estos papelitos. Déjame aprovechar este segmento para agradecer a Ugreen por patrocinar este video. Quiero que conozcas este cargador de 100 watts de la serie 1. Esta serie nos ofrece accesorios de carga rápida y divertida para el nuevo iPhone. Es un cargador con excelente calidad, pero también es muy práctico porque incluye 4 salidas en total. Son 3 puertos USB-C y 1 puerto USB-A, así que podrías cargar hasta 4 dispositivos de Apple al mismo tiempo. Puedes alcanzar hasta 100 watts a través del puerto C1 o el puerto C2 al tener conectado solo un dispositivo. Es totalmente compatible con diversos productos de Apple, así que, por ejemplo, será capaz de cargar un iPhone 15 Pro de 0 a 60% en solamente 30 minutos. Y por si eso fuera poco, tiene una pantalla con emojis que cambiarán dependiendo del estado de la carga. Además, tiene un diseño de robot bastante divertido. También déjame mostrarte este cargador inalámbrico Ugreen 1 2 en 1 de 15 watts. También tiene un diseño divertido con los emojis en pantalla y compatible con el estándar Qi 2 para darte 15 watts de carga inalámbrica con un plato de inclinación ajustable y 5 watts para tus AirPods. De hecho, también tiene una salida USB-C en el costado para que puedas poner a cargar el Apple Watch también. Así que podrías cargar 3 dispositivos al mismo tiempo. En la descripción te dejo los enlaces de compra por si te interesó alguno de estos cargadores. Entonces, tendrás que comprar el cargador por separado si todavía no tienes alguno. Vamos a volver a poner estas cosas y nos enfocaremos ahora directamente en el celular. Y listo, ya tenemos configurado este dispositivo. Así que, ¿qué te parece si le damos un vistazo rápido a los cambios? No me quiero enfocar demasiado en las especificaciones porque serán similares a la generación pasada. Así que vamos a enfocarnos directamente en qué ha cambiado de una generación a otra. Posiblemente, la novedad más sonada será el nuevo botón de cámara que antes no estaba. Este botón te permitirá ingresar a la cámara con mayor velocidad y de hecho, es una pulsación simple. No necesitas mantener presionado, ya que, por ejemplo, en la generación pasada podrías configurar el botón de acción para ingresar a la cámara, pero es necesario mantener pulsado. Entonces, sería una diferencia. Evidentemente que en esta nueva generación también tenemos este botón para que configures lo que tú quieras. Pero no solamente te sirve para ingresar a la cámara, sino que si lo pulsas con un poco de fuerza, vamos a acceder a estos controles que son para manipular el zoom. Sin embargo, es curioso porque el zoom ya lo puedes controlar directamente sin la necesidad de hacer una pulsación adicional. Así que, en realidad, no ganas velocidad. Todo lo contrario, pierdes velocidad porque tienes que presionar y después puedes deslizar. Entonces, no considero que sea muy práctica la incorporación de este botón. Aunque debes saber que si pulsas dos veces este botón, puedes cambiar de parámetro. Así que, por ejemplo, podrías modificar la profundidad, la exposición, o también cambiar entre los diferentes lentes de la cámara y también cambiar de estilos o del tono. Entonces, digamos que es un selector que más o menos podrías llegar a aprovechar. Pero insisto, por ejemplo, estilos también es algo que podemos acceder directamente con un toque y podemos empezar a modificar. Así que, en este caso, sucede lo mismo. Damos un toque y podemos empezar a modificar. Entonces, no nos ahorra mucho tiempo que digamos. Aunque seguramente con la práctica podrías dar el toque y deslizar al mismo tiempo para que parezca que haces una sola acción, pero sí requerirá una pequeña curva de aprendizaje al momento de utilizarlo. Y evidentemente, si terminas de presionar bien el botón, vamos a poder disparar la fotografía. Entonces, esta es una de las principales novedades. Sí, es un cambio muy importante de una generación a otra, pero no considero que sea tan útil como esperaríamos. Ya que la mayoría de opciones están perfectamente integradas en la interfaz. Además de que queda un poco alejado. Entonces, no está tan cómodo donde por lo general descansa tu dedo. Debes estirarlo un poco más y queda siendo un poco incómodo el hecho de que no puedas sostener el iPhone apoyado aquí. A menos que tengas manos muy grandes, pero mis manos son un poco pequeñas, así que no alcanzo ese botón. Otra novedad es que la cámara ultrawide ahora tiene 48 megapíxeles. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, como primer punto, para tener fotografías de alta resolución si accedemos al modo RAW. Pero debería, al menos en teoría, mejorar también el comportamiento en condiciones de iluminación baja, que es donde el iPhone suele llegar a fallar en esta cámara. Así que vamos a hacer la prueba y lo comparamos. A ver, estás viendo lado a lado en la izquierda el iPhone 15 Pro Max, en la derecha el iPhone 16 Pro Max. Sinceramente, ambas fotografías lucen con bajo nivel de detalle y un ruido notablemente alto. Sí, estamos hablando de una situación con iluminación baja, pero hay que recordar que estos dispositivos son súper costosos y sinceramente dejan mucho que desear en esta cámara. No he visto una evolución importante. De hecho, si nos acercamos muchísimo más, nos damos cuenta que incluso la nueva generación tiene más ruido en esta fotografía ultrawide y la verdad es que el nivel de detalle es muy pobre, a pesar de que integra un sensor de más resolución. Esto puede tener algunas explicaciones. Obviamente, al tener mayor número de pixeles en una superficie muy similar de tamaño, provoca que los pixeles sean más pequeños. Por lo tanto, les ingresa menos luz. No obstante, la mayoría de fabricantes, incluido Apple, fusiona grupos de cuatro, de modo que se crea un pixel más grande, que podríamos decir que es más o menos equivalente al tamaño de un pixel de la cámara anterior. Entonces, no debería batallar en cuanto a la captación de la iluminación, pero parece que no es muy bueno en ese aspecto. Ahora, ya vimos la referencia con respecto a la generación pasada de iPhone, pero quiero mostrarte ahora a otro invitado especial, que es el Galaxy S24 Ultra. Ahora estamos viendo a la izquierda el iPhone y a la derecha Galaxy para que notes que Samsung, digamos que define un poco mejor los detalles, pero tampoco es que sea un experto. La playera luce con mucho ruido, aunque otras zonas de la fotografía están un poco más limpias, pero en general luce como una fotografía un poco más iluminada y de mejor calidad. Pero insisto, no considero que Samsung sea un experto en ese tipo de fotografías. Para eso traje otros invitados que tal vez no muchos conocen. Para empezar, trajimos al Xiaomi 14 Ultra. Nuevamente estamos viendo a la izquierda el iPhone, a la derecha el Xiaomi y la diferencia es abismal. Xiaomi ofrece una fotografía mucho más limpia, con más detalle y considera que Xiaomi también usa un sensor de alta resolución en la cámara ultra wide, cosa que no sucedía ni con el Galaxy S24 ni con el iPhone 15 Pro Max. Entonces digamos que están más parejos en especificaciones estos dos y aún así, el resultado de Xiaomi es muy superior. Pero otro de mis favoritos en fotografía es el Oppo Find X7 Ultra. De hecho, este es mi favorito para fotos. Y observa el resultado. Nuevamente, muy similar a Xiaomi, vemos una fotografía muy limpia, aunque en este caso creo que la reducción de ruido está un poco más exagerada, así que elimina algunos detalles en la fotografía, pero es muy limpia y con buen color. En comparación con la fotografía de iPhone que tienes a la izquierda que luce muy inferior, sobre todo si notamos los detalles más cercanos. Así que parece que la mejora de la cámara ultra wide con respecto a la generación pasada en realidad no parece ser tan atractiva, al contrario, parece que da un pequeño paso hacia atrás. Pero ese es otro de los cambios que se ha sufrido de una generación a otra. Otra mejora importante será que ahora el iPhone es capaz de grabar en 4K a 120 fotogramas por segundo con la cámara principal, mientras que antes estaba limitado hasta 60. Y créeme, pocas veces vas a utilizar esta opción si no es que nunca, porque es una calidad que generalmente se utiliza para grabar contenidos muy profesionales. Pocas personas lo van a utilizar, pero siempre se agradece que aumente sus capacidades, así que es algo que personalmente me gusta, pero si no vas a utilizar esta función, no consideraría muy atractivo el cambio de una generación a otra. Pero otro de los cambios que sí vas a notar mucho es que la pantalla de esta generación es más grande, esto gracias a que redujeron el grosor de los biseles. Observa la diferencia en el grosor de los biseles, es algo que me ha encantado. El iPhone 16 Pro Max luce súper fino, muy moderno en este aspecto frontal, aunque la isla dinámica, por ejemplo, se mantiene en el mismo tamaño. En la batería también tendremos diferencias, Apple no comunica la cifra exacta, pero encontraremos cuatro horas más de reproducción de video. Aunque estamos hablando de video almacenado de forma local, no es video en streaming, que es una actividad que prácticamente nadie hace, que es algo que, por ejemplo, podrías aplicar cuando descargas películas y después las ves en un avión o algo así, pero no es una actividad tan cotidiana. Aún así, sí habrá una mejora en la batería en conjunto con más eficiencia del procesador. Pero también esta generación soportará más potencia de carga. Específicamente, llega a 30 watts tanto inalámbrica como por cable, aunque eso es lo que Apple comparte en cifras oficiales, pero me parece que si conectas un cargador un poco más potente, compatible con Power Delivery, sí podría darte mayor potencia. Sin embargo, sigue sin tener carga inalámbrica reversible, tal como sucedía la generación pasada. En ese sentido, me hubiera gustado ver esa evolución. Y el procesador ahora es el Apple A18 Pro, antes era el 17. Entonces, vamos a probar también la evolución que ha tenido el procesador de una generación a otra, aunque eso era algo siempre esperado. En ese sentido, nunca se suelen dar pasos hacia atrás, el procesador casi siempre suele ir mejorando, pero para un gran número de personas ni siquiera existirá diferencia en la vida real entre el rendimiento que encuentras en la generación pasada y la actual. La diferencia es que esta nueva generación tendrá un soporte más avanzado para ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente en el dispositivo, aunque la generación pasada también tiene buenas capacidades, pero digamos que esa sería la diferencia más importante. Y aquí tenemos la evolución del procesador que ahora, como ves, en multinúcleo alcanza 8,156 puntos, mientras que antes estaba muy cercano a 7,000. Así que es un incremento importante que un usuario básico sinceramente no va a notar como te lo anticipaba, pero tal vez en videojuegos con ray tracing lo puedas llegar a notar un poco más, o en edición de video compleja, o en modelos de inteligencia artificial. En Antutu, este dispositivo alcanzó 1,679,614 puntos. Debo decir que no es lo más poderoso que he probado. Así que la GPU parece que no es tan potente, pero definitivamente sí es un dispositivo con muy buenas capacidades. Se dice que el modem también ha mejorado, así que vamos a probar si realmente se nota esa mejora en un test de velocidad. Como te das cuenta, parece que sí llegó a alcanzar un poco más, aunque al no hacerlo tan simultáneo, el tiempo adicional aprovechó este dispositivo para alcanzar mayor velocidad. Vamos a repetirlo simplemente para ver si realmente llega a tener más velocidad, porque en la etapa inicial parece que el modelo anterior alcanza mayor velocidad y una vez que termina, el iPhone 16 Pro Max recupera esa velocidad. Pero esa es otra de las novedades que se menciona en esta nueva generación. De hecho, no solo es más rápido en la descarga, sino que consume menos batería, al menos eso en teoría, pero evidentemente pondremos a prueba estos dispositivos más adelante. Así que, por el momento, esto ha sido todo por este video. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido como primeras impresiones. Más adelante tendremos el video review y más comparativas para que los puedas conocer con mayor profundidad. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima. ¡Gracias!